Hola amigos, bienvenidos a mi vlog y este vlog en particular va a hacer todo viajes porque yo y este polluelito nos vamos a... nos vamos a Rusia ¡Sí! Mirad, las escapistas ya están en su sitio, ya no se escapan, están muy tranquilitas y contentas y nosotros ahora de momento nos vamos a Albufera, al lago de Ana porque hemos oído que es un sitio precioso, una pena que Nathalie no está pero la recogemos hoy a las 7 de la tarde y ya vuelve por fin a estar con nosotros y este fin de semana nos vamos de viaje yo con la pequeña la mayor no se viene obviamente porque tiene colegio y nos vamos a un viaje por un par de asuntos personales y también por algunos asuntos laborales también entonces eso, nos vamos dos semanitas fuera, os grabaré vlogs desde ahí y eso, estar conectados Chicos, ya hemos llegado al lago de Ana en Albufera y es un sitio muy, muy, muy bonito os lo aconsejo esto está precioso hola 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 vamos a hacer fotos hola hola y bueno y y y y ¡Gracias! 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 ¡Amirushka! ¡Babá! ¡Nos vamos a Moscú! ¡Nos vamos a Moscú! Para viajarsela con bebé! Viene súper bien, ¿verdad? ¡Sí! Ya hemos subido al avión ¡Aquí sí, cariño! ¡Aquí sí, mi amor! Y ya estamos en Moscú Y dice que hoy va a nevar, menos uno, por favor Y eso que hoy es 9 de mayo y es una fiesta muy grande aquí en Moscú Y va a haber un montón de cosas interesantes para ver Pues me da a mí que no saldremos mucho hoy Porque está lloviendo y a punto de empezar a nevar ¡Gracias!